...y luego ingresamos con la competencia de Ordeño de Ganados, con la participación de las siguientes señoras, la señora Felicitas Esu Vilca, la señora Serafina Pino Cera, la señora Ginaria Martínez Gómez, la señora Sebastiana Fumacayo Paucar, la señora Ubaldina Sera Quispe, por supuesto, ellos van a tener que participar en esta competencia de Ordeño de Ganado. Asimismo, señoras y señores, digna concurrencia, para el deleite de cada uno de ustedes, para vuestro conocimiento, vamos a indicarles los señores jueces quienes son los responsables en la calificación respectiva. Tenemos atención jueces en alfacas, el ingeniero Edilberto Sánchez, como juez principal, asimismo el técnico Julián Villavicencio, como juez asunto, y también tenemos atención en vacunos, el ingeniero Gonzalo Zapata, Guamaní como responsable, en gastronomía tenemos, por supuesto, a la licenciada Ruth Azue Camacho, juez de salud de Guajirca, en cuyes tenemos al ingeniero sotecnista María Justinza, y asimismo, señoras y señores, digna concurrencia, tenemos los responsables en productos agrícolas, al técnico Marco Julio Félix, y también pues como responsable en artesanía tenemos, al ingeniero Alfredo Apaza Aguilar, y en concurso de Huanca, los señores jurados responsables, son pues las siguientes personas, el señor subprefecto, Erasmo Manuel Oquíspe, el señor alcalde Francisco Vivanco, asimismo también pues el cierre del juzgamiento, tenemos muchos otros autoridades. Muchísimas gracias por vuestra presencia amigos, y vamos a tener que continuar con el desarrollo de esta quinta feria agropecuaria artesanal gastronómico Guajirca 2017. Gracias por vuestra presencia, después inmediatamente en horas de la noche tenemos la gran serenata, para eso también pues quedan invitados todos y cuantos han arribado a este hermoso distrito de Guajirca. Vamos a iniciar, gracias amigos por su presencia, vamos a iniciar con la competencia de ordeño de ganado, de acuerdo a las bases establecidas. Siguiente parapente, conducido por Dios, ya va en la tarda, natural de Matara. Ahí está por supuesto nuestro amigo, quien va a tener que dar a mayor realce en este espacio, el segundo parapente, gracias a la gestión más comunal, por primera vez aquí en Guajirca, como presidente Dino Pumatea Huilca, y sus miembros, por supuesto todos los miembros de la comunidad de Guajirca, han dado pues mayor expectativa por primera vez con parapentes, cuatro parapentes, quienes van a tener que dar mayor realce desde el Cerro Calvario. Así es señoras y señores, el presidente Dino Pumatea Huilca, por supuesto por primera vez acá en Guajirca, para frente se viene dando mayor realce acá en este hermoso escenario. Así es señoras y señores, mientras vamos con la música, en esta feria campo federal de Guajirca tenemos muchas actividades para poder resaltar y desarrollar. Atención, hacemos llamado a Erika Mota. Ciencia, gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!